Hoy os vengo a mostrar el mejor patinete eléctrico que he tenido en mis manos y es el Kukirin G4 que tengo por aquí. Como ya sabéis yo me muevo bastante en patinete eléctrico ya que es rápido, es pequeño y para personas como yo que nos movemos mucho dentro de la ciudad durante el día puedes desplazarte significativamente a diferentes lugares de la ciudad de forma rápida y sin agotarte tanto. Antes lo hacía en bici, siempre he ido en Fixie, en BMX, pero en el día a día lo más factible es esto, un patinete eléctrico. Yo hace un tiempo me monté uno que lo hicimos a mano, es un patinete que era el chasis de un patinete pequeñito y con piezas de un patinete más grande. Llevo unos motores de 800 vatios cada uno, de mini motors, una batería de 60 voltios 30 amperios con su MS, todo hecho a mano, perfecto, encajado en el chasis. Y ese patinete lo he estado usando muchísimo, de hecho ese patinete tiene ahora mismo 16.000 kilómetros, es una barbaridad. Me va súper bien y lo voy a mantener porque la verdad es que es muy chiquitito y con la potencia de un patinete grande, sobre todo a la hora de subir cuestas muy empinadas. Pero realmente no es lo más cómodo que hay cuando quieres hacerte un trayecto, una ruta o ir de paseo. Cuando ya empezamos a hablar de patinetes que son para hacer rutas largas, sobre todo también ir por la tierra, ir por terrenos un poco más con desnivel, esto es lo mejor que hay en cuestión de calidad-precio. Porque estamos hablando de que es un patinete que está alrededor de los 1.000 euros, con un descuento ahora que queda en los 800 euros más o menos. Y además tenéis un código de descuento que os voy a poner por aquí por la pantalla y en la descripción para que podáis copiar y pegar. Y vamos con lo interesante, las especificaciones. Lleva un solo motor, pero es un motor de 2.000 vatios, no se queda nada corto con un solo motor. Ya os digo que subo pendientes bastante inclinadas y esto sube perfectamente. Además tiene tres modos, con lo cual no hay problema, puedes cambiar de uno a otro. Viene limitado de fábrica a 25 por hora, que es como dice la ley que debemos de circular. Pero si tenéis alguna zona o algún terreno privado y queréis usarlo a la máxima potencia, pues podéis hacerlo. Es muy fácil delimitar y deslimitar. Lleva una batería de 20 amperios, pero se puede montar una batería incluso de 30 o me atrevo decir que hasta de 40. Porque realmente el espacio que sobra es bastante. Deciros que la controladora que lleva es waterproof, es resistente al agua. El chasis, lo mejor, de lo mejor que he visto porque es un chasis que es muy resistente, muy pesado también. Estamos hablando de 45 kilos de patinete, pero este chasis es de lo más robusto que he visto. Si estáis pensando en empezar en el mundo del patinete y queréis alguna opción interesante a un buen precio, esta es una opción. Pero si lo que queréis es modificar un patinete y estáis buscando un buen chasis, aún es mejor opción. La pantalla también me gusta mucho porque es táctil. Una pantalla táctil en un patinete, la verdad es que no he visto ninguna hasta ahora. Todo se puede ajustar también desde el botón de la derecha, con lo cual no hay que estar sacando el dedo para tocar la pantalla. Así que eso está muy bien. Lleva un acelerador bastante práctico porque, aparte del dedo, puedes hacerlo como si fuese el de una moto. Vamos a hablar también de cosas que no me han gustado porque no todo es positivo. En este caso llevamos unos frenos de cable que frenan el patinete porque también usa el freno de motor y se nota muchísimo. Pero no es lo mejor para un patinete de estas características. Yo, si me quedo con este patinete, lo primero que hago es cambiarle los frenos. En el lado izquierdo llevamos una botonera con intermitente, derecha a izquierda. Estos intermitentes, cuando vas andando, se encienden los cuatro a la vez. Llevamos también un claxon. Que la verdad es que no suena mucho. Es un claxon bastante básico. Lleva luz delantera, luz trasera. El patinete me lo mandaron nuevo y estaba en perfectas condiciones. Pero, como veis, está un poquito sucio a pesar de que lo he limpiado ya, pero tiene polvo y demás. Porque lo he metido por sitios bastante pedregosos, con mucha tierra. De hecho, le he hecho 205 kilómetros. Bastante bien está para lo que le he hecho. Una rascada tiene ya por debajo. Otra cosa que me gusta mucho, la llave de contacto. En este caso, tenemos una llave. Cuando lo desconectamos, el patinete no arranca, no enciende. Eso está muy bien porque si lo dejamos en un sitio, un momento, para comprar lo que sea, cualquiera que se lo lleve, pues tiene que ir andando con él. Y no es que pese poco, la verdad. El manillar es rollo un manillar de bici de montaña. Y me gusta porque lleva potencia. Y eso está muy bien porque hay muchos que llevan simplemente el mástil todo junto y no puedes ajustar apenas nada y aparte son incómodos. Y en este caso es un manillar súper estable y esto va bien porque es alto, ya que las ruedas que lleva son de 11. Vamos a ver ahora el plegado. Aquí tenemos el bloqueo principal que lo echamos hacia atrás. Luego tenemos por aquí un pasador de seguridad que tenemos que sacar y lo bajamos para acá, como veis. Y aquí engancharíamos esta correa que tiene por aquí. De esta forma podríamos levantarlo y llevárnoslo a cualquier sitio. Eso sí, pesa bastante, ya os digo. La autonomía de 75 kilómetros. Pero realmente no es real porque 75 kilómetros de autonomía sería en llano, una persona que no pese mucho, sin viento en contra. Y una serie de requisitos que en el día a día no son así. Así que yo creo que hará unos 65 kilómetros y si le vamos siempre en el modo sport o el modo máximo va a ser unos 50-55 kilómetros aproximadamente. Y en la caja también nos traía este paquetito que tengo por aquí que es una bolsita con cremallera de buen material, con buen acabado. Las instrucciones. El cargador de 2 amperios que en este caso nos carga el patinete en unas 10 a 12 horas. Estaría bien que hubiesen puesto uno de un poquito más. Y las llaves con dos tornillos porque lleva guardabarro aquí detrás. No lo he puesto porque no me gusta, no me gusta cómo quedan los guardabarros. Pero va bien en días de lluvia y aguanta un peso máximo de 120 kilos. Ya dejando los aspectos más técnicos a un lado, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal se desempeña en diferentes terrenos. Y recordad que en la descripción voy a estar dejando el link y también el código de descuento para que podáis comprarlo con un descuento si así lo queréis. ¡Suscríbete al canal! Bueno, le he metido bastante traya al patinete y la verdad que llevo unas cuantas subidas. Y os tengo que decir que bastante bien, excepto una pendiente ya, que más o menos esos eran 30-35 grados de inclinación. Ahí sí que ya no subía, no subía, pero lo demás perfectamente. Vamos a ver si el motor está muy caliente. Está ardiendo, está ardiendo. A pesar de que son 2.000 vatios, pero al ser un solo motor siempre sufre más. Así que bueno, voy a dejarlo de descanso un poquito, tampoco quiero quemar el motor, aunque aguanta muchísimo, la verdad. Pero la traía que lo estoy dándonos es algo normal, así que lo estoy dando bastante al extremo. Para poner a prueba de verdad el chasis y la suspensión, vamos a bajarnos por aquí, por esta especie de trialera. Algo tenemos por aquí de raíces, piedras, troncos que no se le ponen nada fácil al patinete con neumáticos de carretera. Así que vamos a ver qué tal se comporta. La supresión absorbe, que es una maravilla. Seguimos por aquí. A pesar de ser esplenos de cable, se comportan bastante bien. O sea, compro en supresión, vaya. Hay que apretar a fondo, pero bueno. Bueno, hay que decir que la suspensión es una pasada. O sea, vas flotando todo el tiempo. Lo absorbe todo súper bien y no toca, no llega al final la trasera. Sobre todo que es una cosa que pensaba que iba a llegar, pero que va a nada. Tampoco hay ruidos de ningún tipo. Mira, la pata sí que es una cosa que me estaba haciendo ruido. Pero le puse aquí un trozo de goma de estas que se ponen los topes de las patas de las sillas. Y con esto cuando sube, pues no suena nada, no vibra. Bueno, sin más, este ha sido el vídeo del patinete Kukirin G4, que la verdad me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado también a vosotros el vídeo, el patinete. Si os ha ayudado a decidiros en el caso de que estuvieseis buscando un patinete similar. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y adiós.